El estado deplorable de la vía Triunfo Villano-Paparagua en la provincia de Pastaza motivó a la prefectura provincial y a la empresa Agib Oil Ecuador, que realiza trabajos extractivos en la zona, a firmar un convenio en marzo de 2015 para la remediación vial de este camino vecinal. El objetivo fue permitir el transporte seguro de las comunidades, así como de los trabajadores de la petrolera. Sin embargo, un grupo de indígenas de Santa Cecilia de Villano piden más obras. Al no recibir respuesta a su solicitud, los comuneros decidieron retener este lunes a cinco trabajadores de Agib. El acto terminó en agresión a mano de algunos indígenas que exigían el cumplimiento de sus demandas. Horas más tarde se logró liberar a los trabajadores de la obra, pero por seguridad la construcción de la vía quedó paralizada hasta que existe el custodio militar y policial para reiniciar los trabajos. Las víctimas del ataque se encuentran estables y se espera que presenten su denuncia ante la Fiscalía. Las actividades viales se suspenderán hasta este jueves, tiempo en el cual cerca de 20 militares y un equipo policial de cuatro efectivos permanecerán resguardando la integridad de los trabajadores y controlando que este tipo de incidentes no vuelvan a suceder. Para el arreglo vial, Agib ha invertido cerca de 3.4 millones de dólares. Concluir la obra es el único compromiso que la empresa tiene con la prefectura. Ellos afirman que la realización de otro tipo de infraestructuras no es su competencia. Informó desde Pastaza, Javier Benalcázar y Nunque.